¿Qué es el Magisterio de Educación? El Magisterio de Educación con mención en evaluación educativa es desafiante pero por lo mismo motivante porque tiene que ver con un proceso que me entregó y me potenció diferentes herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa que me permiten como afrontar los desafíos actuales de la educación pero también estas mismas herramientas me han potenciado mi propio rol docente dentro de la educación trabajando con la evidencia, los diferentes resultados de mis propios procesos de enseñanza para una mejora en los procesos educativos Otra de las cosas de mi experiencia acá en el Magisterio es que te traspasan un fuerte carácter como profesor transformador de la realidad educativa y también una conciencia de justicia e inclusión social Mi experiencia en el programa de Magisterio de Educación, mención y evaluación ha sido muy valiosa precisamente porque he podido compartir con personas de otras disciplinas del área de ciencias sociales especialmente lo que a su vez ha permitido que mis enfoques y otras perspectivas respecto a la educación se hayan ampliado También la presencia en este Magisterio en educación ha permitido que aumente mi conocimiento en distintas metodologías de investigación tanto cualitativa, cuantitativa y mixta lo que permite que haya desarrollado otras líneas de investigación Mi experiencia ha sido súper enriquecedora cuando yo entré al Magister yo venía en búsqueda de un Magister que me preparara como investigadora porque había muchos temas que me interesaba abordar desde la investigación y la verdad es que el Magisterio ha sido una gran herramienta en esa área me han preparado muy bien y además que uno genera espacios de trabajo colaborativo con otros colegas que también están en el mismo plano entonces generamos muchos equipos de trabajo para investigar uno crea lazos va aumentando su mirada frente a la problemática o frente a las temáticas educativas actuales de Chile y del mundo en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!